Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Atlético de Madrid 0 Hoy hemos sentenciado prácticamente esta liga Partido bastante disputado, pero en mi opinión el Barça mereció ganar porque ha sido superior El arbitraje nefasto, de pena, el árbitro de hoy para mí ha hecho graves errores Que nos han podido incluso costar el partido Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar Que al finalizar el partido del Barça contra el Atlético de Madrid En los vestuarios, Xavi pilló un cabreo monumental La razón es la falta de acierto de cara a la portería Y las malas decisiones que han tomado los delanteros Salvo Ferran que por fin apareció y marcó el gol Pues para mí todos han tomado malas decisiones y han perdido ocasiones clarísimas de gol Y de ahí viene el cabreo de Xavi Pero ojo, esto no se queda aquí Después del cabreo de Xavi, soltó el bombazo que va a cambiar la historia del fútbol Xavi reveló a la plantilla la fecha de la vuelta de Messi al Barça Que será a mediados del próximo mes de mayo Como asegura la misma fuente Esta ha sido mi garantísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!